Me gusta tu sonrisa Tú te pones nerviosa desde que me ve Baja pa' mi pozo que tú vas a beber Baja pa' mi pozo que te quiero tener Me gusta tu sonrisa, tu miradita Cuando tú me dices qué es lo que hablo amorita Tú te pones nerviosa desde que me ve Es que te da ganas, es que tienes sed Baja pa' mi pozo que tú vas a beber Si baja no sube, si baja no sube Baja pa' mi pozo que te quiero tener Baja pa' mi pozo que te quiero tener Me gusta tu sonrisa, tu miradita Cuando tú me dices qué es lo que hablo amorita Tú te pones nerviosa desde que me ve Es que te da ganas, es que tienes sed Baja pa' mi pozo que tú vas a beber Si baja no sube, si baja no sube Baja pa' mi pozo que te quiero tener Baja pa' mi pozo, que te quiero tener Qué rico me lo hiciste tú aquella vez Fueron buenos momentos lo que contigo pasé Yo quisiera ser tuyo y que tú seas mí otra vez Te quiero tener, te quiero tener Cuando lo hicimos nosotros dos en la habitación Cuando sentía sensación, yo te lo hacía con pasión Te moría de pasión, de pasión, de pasión Cuando te lo hacía en el colchón, el colchón Me gusta tu sonrisa, tu miradita Cuando tú me dices que es lo que hablo amorita Tú te pones nerviosa, desde que me ves Es que te da ganas, es que tienes sed Baja pa' mi pozo, que tú vas bebé Si baja no sube, si baja no sube Baja pa' mi pozo, que te quiero tener Baja pa' mi pozo, que te quiero tener Me gusta tu sonrisa, tu miradita Cuando tú me dices que es lo que hablo amorita Tú te pones nerviosa, desde que me ves Es que te da ganas, es que tienes sed Baja pa' mi pozo, que tú vas bebé Si baja no sube, si baja no sube Baja pa' mi pozo, que te quiero tener Baja pa' mi esposo que te quiero tener Qué rico me lo hiciste tú aquella vez Fueron buenos momentos lo que contigo pasé Yo quisiera ser tuyo y que tú seas mí otra vez Te quiero tener, te quiero tener Qué rico me lo hiciste tú aquella vez Fueron buenos momentos lo que contigo pasé Yo quisiera ser tuyo y que tú seas mí otra vez Te quiero tener, te quiero tener Mami como tú ninguna, como tú ninguna Me gusta lo que tú me haces cuando te enayunas Cuando te ven una me sube pa' la luna Te pones fresca, te agarro y te pongo tu vacuna Me nago tu sonrisa, tu miradita Cuando tú me dices qué es lo que hablo amorita Tú te pones nerviosa desde que me ves Es que te da ganas, es que tienes sed Baja pa' mi esposo que tú vas a beber Si baja no sube, si baja no sube Baja pa' mi esposo que te quiero tener Baja pa' mi esposo que te quiero tener Me gusta tu sonrisa, tu miradita Cuando tú me dices qué es lo que hablo amorita Tú te pones nerviosa desde que me ves Es que te da ganas, es que tienes sed Baja pa' mi esposo que tú vas a beber Si baja no sube, si baja no sube Baja pa' mi esposo que te quiero tener Baja pa' mi esposo que te quiero tener Yo soy J-Flow, el mega divo DJ Hop produciendo El clásico RD Juan Leranzo, mi tigre El pelotero corrupto Piron Aquino Haciendo música a otro level TRD pa'l mundo Harrison Flow Jolkan en la casa LCR El 3 Tú eres mío El Rafi 16 16 16 16 15 20 Seguís 13 22 22 25 22 22 25 27 23 Gracias.